No es para ti Tú no puedes escuchar mi voz No puedes comprender mi amor Y este gran amor No es para ti Te puedes ir Para amarte falta corazón No sabes lo que es calor Y este gran amor No es para ti Otro verano llegará Luego para mí La misma playa, el mismo cielo azul Mas mi amor no es para ti Te puedes ir No tenemos nada que decir Mañana te veré partir Comprendes el amor No es para ti No es para ti Otro verano llegará Luego para mí La misma playa, la misma playa, el mismo cielo azul Mas mi amor no es para ti Te puedes ir Te puedes ir No tenemos nada que decir No tenemos nada que decir Mañana te veré partir No tenemos nada que decir Comprenderse el amor No es para ti No es para ti No tenemos nada que decir